150 millones de pesos para un programa emergente en materia de salud y 650 millones de pesos destinados a la reconstrucción de caminos en la región de Ixcamastitlán fueron parte de los compromisos que Blanca Alcalá Ruiz, candidata del PRI Partido Verde Ecologista y Encuentro Social, hizo durante sus cierres regionales en este municipio, que involucra a regiones como Tetela de Ocampo, Aquisla y Zacatlán. La banderada del tricolor refrendó el compromiso que tiene con los serranos al referir que además de esas inversiones destinará 1.500 millones de pesos para los programas del campo, además invertirá y además convertirá en Casa Puebla en un centro de emprendimiento. He anunciado ya cosas que vamos a hacer desde el primer día de gobierno, lo mismo, 150 millones de pesos para un programa emergente en materia de salud, lo mismo, 650 millones de pesos para un programa que tenga que ver con la reconstrucción de caminos y uno más que tenga que ver con esas obras de infraestructura que necesitamos también aquí en este campesino. Esas que por muchos años han sido simplemente sueños y que haremos de hacer realidad. Con imágenes de Josué Guzmán, informó para puntual Aurelia Navarro Niño.